Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja es una institución permanente de asistencia privada de utilidad. Proyecto de ustedes fue el poder de ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. Ya estamos a 26 de octubre. Espero que estén pasando un nuevo buen inicio de semana. Yo soy Mayra Galván y les permito conocer la información más importante para el día de hoy. Aplicarán vacunas contra influenza en iglesias de Nuevo Laredo. Alerta en puentes internacionales. Prohíben pasar cítricos. Próximamente centro de excelencia en tuberculosis en Reynosa. Y en el espectáculo Paris Hilton no es tonta, solo se hace. Esto es solo un poco de lo que va a conocer en su noticiero en línea. Y bien, para dar inicio con la información, le comento que la Secretaría de Salud en Nuevo Laredo llevará la campaña de vacunación contra la influenza estacional a iglesias católicas de esta frontera en donde abordarán a los adultos mayores para sugerirle su aplicación. El responsable de la jurisdicción sanitaria número 5, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, comentó que en total visitarán 21 iglesias de la localidad, en donde aplicarán estas vacunas. Manifestó que estas inmunizaciones serán dirigidas a los adultos mayores al término de cada servicio religioso, como parte de las acciones de protección a su salud contra este virus. Por otra parte, le comento que la inversión para aplicar acciones en contra de la trata de personas debe incrementarse, además de que es necesaria más labor de inteligencia policial. En este sentido, así lo opinó la especialista Tami Quintanilla Zapata. La investigadora en trata de personas en Perú dijo que hasta ahora se ha puesto especial atención al combate del narcotráfico, pero no se ha hecho lo mismo en la atención de la niña, del niño y del adolescente que es tratado. Y miren nada más, la población mexicana con educación superior residente en Estados Unidos suma 491 mil profesionales y posgraduados, así lo informó una fuente oficial. México ocupa el cuarto lugar como país de origen de la población inmigrante calificada en Estados Unidos. De acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Población, indicó en un comunicado a la Secretaría de Gobernación. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés IBP, así como el Departamento de Agricultura Norteamericano, emitieron una alerta en los puentes internacionales instalados en su frontera sur para incautar algunos cítricos como la naranja, agria y dulce, granada, mandarina, pomelos, guayaba, mangos, melocotones y algunas flores como el yasmín anaranjado. Y en la ciudad de Reynoso, en la primera quincena de noviembre, será colocada la primera piedra de lo que será el Centro de Excelencia en Tuberculosis, el cual tendrá una inversión de 3 millones de pesos y una aportación de 300 mil dólares en equipo médico por parte del Club Rotario. El consejero estatal perredista Fidel Rodríguez Mireles dijo que las nuevas cargas fiscales que se tendrán a iniciativa del gobierno federal habrán de provocar mayor pobreza y ampliarán la brecha entre ricos y pobres. También expuso que la aprobación de las iniciativas para incrementar el IVA en la frontera del 10 al 11% y en el resto del país del 15 al 16%, así como el aumento del ISR del 28 al 30% y el tabaco, la cerveza y la telefonía constituyen una clara muestra de que el trato del revolucionario institucional como acción nacional no están con el pueblo sino en contra de él. Y en los espectáculos Paris Hilton no es tonta sino que se hace, al menos eso es lo que ha asegurado en una entrevista a la televisora británica ITV2 en la que se ha definido como una persona lista y con los pies en el suelo. La rica estadounidense que se convirtió en celebridad mundial cuando se difundió en internet una grabación en la que mantenía relaciones sexuales con su novio ha dicho que su característica voz y su imagen de cabeza hueca son una pose. Gracias a toda la gente bonita por acompañarnos el día de hoy en su noticiero en línea. Yo soy Mayra Galván, lo espero el día de mañana con más información. Espero que tenga una muy bonita semana. y en la tarde de mañana aquí en su noticia internet y sobre el punto de llegarle.